Estas son las noticias que podrá encontrar en Notizulia. Abatidos dos implicados del atentado de VIVETV, los sujetos resultaron heridos luego de protagonizar un enfrentamiento durante la tarde de este miércoles en el sector Los Caminos de Vallefrío. Los hombres fueron trasladados al hospital central donde llegaron sin signos vitales. Uno de los fallecidos quedó identificado como Kenny Domínguez, de 26 años, apodado El Kenny, y otro llamado Claudio. El partido Un Nuevo Tiempo pronto anunciará candidato a las primarias, así lo informó el gobernador del Zulia, Pablo Pérez, quien confirmó su posible candidatura y la de Manuel Rosales. El mandatario regional manifestó no tener ningún tipo de complejo en aceptar lo que el partido decida. Capturados otros dos integrantes de la banda Los Tuberos, se trata de los hermanos Kendri José Montiel González, de 23 años, y Alexander Junior Montiel González, de 18. La detención se realizó durante la tarde de este martes en el municipio Machiques de Perijá. Se volcó una gavarra con diésel en el muelle de Tijuana en el Zulia. Según PDVSA, la embarcación llevaba una carga de 2.000 barriles. Era transportada por un remolcador hacia el muelle de Tijuana. No se produjeron daños ambientales. Esto fue todo por hoy. Los invito a ingresar a nuestra página web www.notizulia.net y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde podrán encontrar información con veracidad en formato digital.